¡Hey! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos aquí en Gears of War Judgment Estamos aquí en una partidita de enfrentamiento, ¿vale? Todos contra todos Estamos aquí... ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué tengo esa arma? Bueno, estamos aquí en una partida que ya que este juego está gratis actualmente en Xbox Live Está gratis hasta el... creo que hasta el 16, si no me equivoco, 16 de abril Está gratis, así que aprovechen para descargarlo Y bueno, aquí estoy jugando una partida, no estoy jugando con suscriptores ni con nadie Simplemente me he metido a jugar una partida ya un poquito empezada A ver, y esto es todos contra todos, todo lo que se mueve, disparale Por ejemplo aquí, muerto Muerto, vale, parece que el más grande lleva cuatro bajas Así que, a ver, voy en quinto lugar A ver, vamos a buscar gente No veo a nadie Tengo una granada de fragmentación Este juego ya tenía muchísimo que no lo jugaba A ver, ¿dónde están? Me he subido a una góndola Para ver un poco mejor Wow Ahí veo a alguien, ahí veo a alguien Veo a alguien, veo a alguien, veo a alguien ahí Perfecto, 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 perfecto Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Amiga No veo gente de momento No veo gente, vaya, he visto algo Aquí veo a alguien, veo a alguien aquí atrás Voy a ver si puedo ir a por él Son dos Wow Wow Me quiso No Toma Lo mataron antes de que me matara con Con la Lancer No sé muy bien De qué va De qué va esta arma Pero parece que es una super escopeta Acá más muy perrona A ver Escucho gente, escucho gente Uy, uy, uy Hay que cuidar la espalda porque pueden venir por nosotros Por detrás A ver, escucho disparos Pero hay granada ahí Es que no sé de dónde Uh, se la pegué, se la pegué Toma Doble muerte, doble muerte Uy, 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 uy Ah No me escapé de él Ah, dice que lleva más muertes Ah, pues claro Pues claro Eh, pues Jugando esto a diario Busqué quién no Quién no puede matar así Yo esta es la primera vez que lo juego De hecho ya me he echado unas partidas diferentes Y lo siento si escuchan ese ruido que están martillando Y es porque mis vecinos Se les ha dado por martillar Por hacer reparaciones Ahora No sé por qué Pero es que a ver Muerto Perfecto A ver Perfecto, perfecto, perfecto A ver Vamos matando Esta técnica la acabo de De Emplear yo Que es disparar y golpe Disparar y golpe Eso parece que hace bastante daño Uf Ojo Nos matamos los dos al mismo tiempo Vale La máxima puntuación Este es el que lleva más Juan Carlos Claro El vicioso con armadura Super pro Pero ya verán Que poco a poco voy a ir Voy a ir retomando el truco Voy a ir Agarrándole la onda Esto A ver Uy Granadita Granadita Amiguito Ven aquí ¿Dónde te has ido? Ah ¿Por qué me matan? ¿Por qué tanto odio? Como ven ahí Soy nivel 17 Y eso es porque Ya he estado jugando Parte de la campaña Estamos jugando parte de la campaña Y Te dan experiencia Te dan Si Te dan experiencia por jugar Por Casi todo te dan experiencia Solo falta que por correr Tenen experiencia Vale Aquí veo un enemigo Aquí veo un oponente Oh Pero ¿Cómo hacen eso? Me está dando la vuelta ¿Cómo le hace para dispararme? Ah Voy en sexto lugar Creo que voy al último Granadita por ahí Comete esto Comete esto Comete esto Comete ¿Por qué? Soy infeliz A ver Probemos con la granada localizadora Esto está muy padre Lo que no tenía el Gears 3 Son este tipo de granadas Granadas localizadoras Y granadas Pero A ver Cuando ya tengo el arma Disparo Pero mi Mi jugador no dispara Mi mono este No dispara Y eso es lo que no entiendo Me Me da coraje Me da coraje Que no dispare Mi personaje A ver Centrémonos a lo que va Uy 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 Perdón si no hablo chicos Es que es porque Me despisto Y me quedo WTF Con algunas cosas Aquí por ejemplo Vamos a ver Si matamos a alguien Lo cual creo Imposible Uff A uno ¿Qué es esto? Uy 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 Ah creo que esto es lo que tiene Lo que tiene Ah Uff Esta arma creo que la tiene Locust Cantus Así se llama un Un infectado Por así decirlo Un enemigo de aquí El cual El Mono puede Puede curar Pero es que ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? En serio A ver Es que no entiendo A ver Granada localizada Era Por ahí Veamos que tan popular Eres Por ahí Otra Uy 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 Me he metido un susto Me he metido un susto Me he metido un susto Que en serio Dices Matalo por detrás ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? Claro Ya tienen experiencia Y yo apenas soy principiante Pero que tengan Compasión Por favor Tres muertes Y gana este Hombre Ahí veo un oponente Veo un oponente Pero ven O sea Es que Me muevo Súper impresionantemente Rápido Y aún así Tienen la capacidad Como para dispararme Mientras estoy así O sea No No entiendo No entiendo En lo que Si soy bueno Es en En Mira Es que ven Le disparé Y presioné el gatillo Un montonazo De veces Y no murió O sea Nada Y por último Chicos Esta es la granada Estimulante Que lo que hace Es curarte ¿Vale? Te cura Y la tiras A ciertas zonas Toma Juan Carlos Oh Es el que va a ganar No le he dejado Muere Muere Siquiera Quiero estar En quinto lugar No quiero estar En la última posición Buenas noches Termina con la racha De un enemigo Ya Acabó Oh No ganó Juan Carlos ¿Pero qué pasó? Ah Quedaron casi Guay Pero creo que La baja Última La tuvo Este hombre Bueno Vamos a echar otra partidita Más para ver Qué tal nos va Y espero Esta que sea mejor Vamos allá Y bueno chicos Estamos ya aquí En el mapa De la biblioteca Otra vez Todos contra todos Y vamos a ver Qué tal Qué tal nos va Espero que no tan mal Así que Vamos allá Espero que no vaya tan mal Vale Empezamos ya Con las explosiones Con todo el rollo Cuidadito 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 A ver Uf Nos matamos al mismo tiempo Nos matamos al mismo tiempo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya hay gente Que ya va a dos bajas Nada más no empezar Es que Aquí ese tico Se nota el vicio Se acerca una granada Ah ¿Y eso? ¿Y ese escudo? ¿Estoy en séptimo lugar? Supone que nada más Eran seis Uy 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 A ver El escudo Aquí está el escudo Voy a ver Qué tal A ver Cuidadito Porque creo que Esto sí Te dan en la espalda Pero ¿Por qué Le di dispares Y muchos y muchos Disparos Y no murió Es que esto da coraje A veces ¡Mira! Aparezco Y Ala Muero Perfecto ¿Eh? Ay Me estoy enojando Me estoy enojando Bastante A ver Vamos a probar La furia De nosotros Por ustedes Suscriptores ¿Puedo matar a este? Lo puedo matar ¿Lo puedo matar? Lo maté Ah no Me mató Me bajó la baja Estoy furioso Estoy furioso ¿Por qué? Porque la pasan robándome Las malditas muertes ¿Por qué? Se la pasan Matándome ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? O sea es que yo Es que yo no me creo ¿Por qué tanto odio? ¡Ah! Bien Cambio de arma Intento disparar Pero no dispara Tarda en disparar Tarda en disparar Mi personaje A ver Muere Siento Siento una pequeña satisfacción Cuando mato a alguien No sé si eso sea bueno O malo Tengo que ir a por este Que gemio Pero que gemio Objetivo Es que ve El vicio El vicio ¿Ves el vicio? El vicio que hay Aquí Aquí Te vas a ir a ver Él es el más vicioso En todo esto Intento yo Llevarme la Trelax Siguiente intento Siguiente intento Espero no fallar En esta Espero no fallar En esta No se la pegué No se la pegué Creo que yo lo maté Vale Cuidadito Ahí está Ahí está Juan Carlos Ya hasta lo reconozco Es que en serio Ya lo reconozco Por tantas Muerto Me voy Me voy Porque se me empieza a liar Aquí Uy Muerto Uy Me he pegado Un susto ahí Vale Cuidadito Cuidadito Espaldas Y todo Hay que estar cuidándonos ¿Por qué? ¿Ves? Que ya va Trece Trece Bajas Muerte Vale Vamos Diez Vamos en cuarto lugar No vamos mal Siquiera no vamos Vamos en último Vale Ahí veo otro Ahí veo otro Ve otro al fondo Muerto Oh ¿Qué Caja de premios Es óptica? ¿Qué es eso? Vale Vamos a por este Que acaba de aparecer Uy Se me ha escapado Se me ha escapado Pero No por mucho Muerto Muerto Oh 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 Creo que A ver Voy en segundo lugar ¿En serio? Voy en segundo lugar Perfecto 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 No había ido En segundo lugar Desde hace Creo que nunca he ido En segundo lugar Allá vamos Wow 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 Hasta yo me estoy impresionando Con lo que estoy haciendo Excavadora Doble muerte What the fuck Triple Oh 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 Ando en racha Ando en racha Que nadie me toque Que nadie me toque Que ando chido Porque Pero ven Casi Arrebaso Al primer lugar Estoy a una baja De Arrebasarlo Wow Que creo Lo he pillado Lol No sé como muerto ahí Pero a ver Vamos bien Vamos bien De hecho De hecho Vamos muy Bien A ver ¿Quién es el primer lugar? Es Juan Carlos Sí Era de suponerse Tengo que Ganarle el trono Podemos chicos Podemos hacer esto Podemos hacerlo Podemos hacerlo Sé que ustedes están Dándome todo su apoyo Desde ahí arribita Sí Desde ahí arribita De sus pantallas Porque sé que están allí Observando Así que ustedes Me van a dar La energía Como Goku Le da energía Tengo a uno Te acerca una granada Vamos, vamos, vamos Vamos a por este Vamos a por este Perfecto Perfecto Voy 21 Voy 21 Chicos Que el ritmo no pare 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 Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Pero cuidado Que los nervios No hacen bien En las partidas Te matan fácilmente Una muerte más Una muerte más Y ganamos Esto es por ustedes Chicos Esto es por ustedes Una muerte más Una muerte más Épico 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 Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Pero no te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Vale Faltan 4 Para que me alcance El Juan Carlos Aún así Vale Faltan 3 Para que me alcance Ah No No Me va a alcanzar Me va a alcanzar Y va a pasar como 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 El capítulo de Naruto En el que voy ganando Pero al final no No chicos No chicos No 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 Me va a alcanzar Me va a alcanzar Me va a alcanzar Me va a alcanzar Lo siento chicos Les he fallado Les he fallado Perdónenme Perdónenme Una muerte más Maldición Si 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 Yeah Motherfucker Yeah Motherfucker Oh yeah Oh Aplausos 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 Díganme si eso no se merece un like Díganme si eso no se merece un like Dímelo en mi cara Si no se merece un like Que eso ha estado Épico Estábamos Estábamos tres En veinticuatro Si se dan cuenta la vez Ahí se dan cuenta Bueno The sniper ghost Estaba a punto de ganarme Por una muerte Pero Es que Esto 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 es increíble Parece que voy a dejar esto aquí Hasta aquí Ya La emoción Ya no pudo más conmigo Esto está épico Deja que se me relaje un poco Relaja la raja Relaja la raja Tranquilo 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 Que me pongo nervioso Con estas partidas Y bueno chicos Si Si quieren más de esto De Years of War Y esta vez Lo quieren con Nuestro amigo Kevin Que también lo voy a invitar Voy a invitar Suscriptores A estas partidas Que aquí si Me han estado pidiendo mucho Que jueguen con ustedes Y claro que si Voy a Voy a responder a sus peticiones Ya saben que si les gustó Pueden dejarme su like Que sea super agradecido Suscribirse al canal Para más contenido Y nos vemos pronto En nuevos videos Aquí me despido Adiós